Hola ratoncillos, madre mía, que carica que llevo acabo de venir del colegio que es viernes por la tarde y no he tenido tiempo de grabaros vídeos, bueno no, este vídeo lo voy a subir el domingo pero no he tenido tiempo de subiros, bueno de subiros no, de hacer un vídeo para subirlo porque voy al día, o sea voy al día entonces digo voy a grabaros aunque sea un vlog por lo menos así que tenga análogo porque no quiero dejar de subir porque voy liadísima y como hoy es el cumpleaños de una amiga mía digo pues bueno así, veis el outfit que me voy a poner y también pues luego el regalo que le hemos hecho y eso y ya está, poco más, bueno y me tengo que ir al pueblo porque tengo que cuidar de mi hermano porque mi padre, bueno tiene una orquesta, ya lo sabéis, que se llama Orquesta Costa buscarlo en Costa Orquesta, en Facebook, que a mi padre le hace mucha ilusión y claro como mi padre tiene actuación en el pueblo me tengo que cuidar hoy me tengo que quedar a cuidar de mi hermano entonces tengo que ir y claro no tengo tiempo de grabar un vídeo así sustancioso y editarlo el miércoles si cabra pero bueno entonces pues grabaré un poco pues eso, como allí son carnavales aunque esté cuidando a mi hermano sola pues me disfrazaré, yo que sé pues me disfrazaré y nada, y eso es lo que voy a hacer así que bueno luego me veis el outfit que me voy a poner el vestido que creo de rebajas que me cogí y la americana no, la americana negra no la chupa de cuero negra y no sé qué más no sé qué ponerme de zapatos luego lo veréis y no sé cómo maquillarme tampoco pero bueno, pues eso bueno y ahora voy a voy a merendar que ahora estoy comiendo así más sano y tal porque estoy haciendo una rutina de ejercicios y me he puesto para merendar dos kiwis y me los como así con cucharita porque es que si no hasta la hora de cenar pues se hace más tarde y pues quiero comer así que bueno, voy a merendar a ver, me he hecho este maquillaje y ahora me falta un poco la base porque no me la he matizado aún y colorete y pintarabios no sé si me va bien que me he puesto las pestañas postizas y el pelo me lo tengo que arreglar y bueno, ya veréis cómo queda me he puesto las pestañas y el pelo me lo tengo 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 bueno, pues me voy a casa de mi amiga Lucía porque de allí nos vamos a cumpleaños y me he puesto el vestido este que me compré en Bershka de 7,99 un collar así grande bueno, el maquillaje lo habéis visto que me he puesto los labios rojos me he puesto la chupa esta de cuero de madre mía, no sé dónde y dónde se me cae del primal y... ¿qué más? el bolso hola, buenas noches hola un bolso de Bershka y... bueno, no sé si me estoy durmiendo o no me estoy durmiendo y los zapatos estos de prima que me gustan tontos pues así madre mía qué viento hace que me voy a volar pero bueno me peinaré antes de llegar al sitio porque si no vaya vaya verso voy hecha bueno, te dejo el galabal para la calle ya me estoy acostumbrando a hacer hacer estas cosas a modo extremo pero lo que no sé es enfocar aquí en la calle mirad este es el teatro principal de Alicante uy, es que no se ve bien pero es este y estamos aquí esperando porque le queremos uy queremos darle una sorpresa y estamos esperando a que a que venga toda la gente y luego a ella le hemos dicho que venga más tarde jiji bueno, pero ok ella no lo sabe se cree que quedamos a la hora que viene ella ahí está Erika Erika, saluda uy, está firmándole a Tamara que le hemos hecho una bueno, le ha hecho Lucía una pancarta y ahora vamos a firmar todos aquí sí no es una foto son los preparativos porque va a venir y no va a pillar es el pre y es el mei no no, tía, siempre hace eso a mí que lucía bueno, tía clara, disimula bueno, pues tú ponte de espalda cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos todos cumpleaños feliz pero ayer un poquito estaba liada estaba liada y yo me pongo me cago ¿os voy a dar? no, el señor me cago vale 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 yo quiero ir a mi hijo no te mataron estamos esperando que nos den la comida y tenemos amor ¿la de vida nos estás pidiendo después? hola y hola hola si os gustan quedaros eso ahora lo va a cortar ahora tiene que saludar Tamara ¿no? 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 le importa mucho no quiere la compañía Tamara hola corazón Tamara di algo para el rincóncito de Ana estoy muy feliz para los ratoncillos hola ratoncillos hola hola ratoncillos hola 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 ¡Aquí se lo ponga! 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 ¡Un plátano! ¡Aquí se lo ponga! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!